Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, lo presentamos a... La doctora Guillermina Echevarría, quien nos está acompañando en el día de hoy. Bienvenida, doctora. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buen día. Bien, bien. El tema del día de hoy tiene que ver con la epilepsia en la infancia, un tema que evidentemente da para conversarlo porque es un tema que preocupa y que siempre genera algún tipo de dudas. Vamos a tratar de clarificarlo un poco, ¿no? Sí, esa es la idea. La idea es llevar un poco de información porque por ahí a veces es una palabra que genera como cierto resquemor, porque uno por ahí no sabe a qué se refiere o qué es lo que puede presentar el paciente. Es importante también porque es una patología que tiene una alta incidencia en la infancia, es una causa frecuente a la consulta neurológica y porque además se ocurre en una etapa donde el cerebro está en desarrollo y donde también se pone en juego el grupo familiar y qué genera este diagnóstico, ¿no? Correcto. Esto evidentemente muchas veces provoca efectivamente en el grupo familiar un impacto grande y es por eso la importancia justamente de apuntar a mejorar el tratamiento desde la propia familia. Sí, sí. Es importante saber que la epilepsia es una enfermedad crónica que se produce, como para tener una idea, ¿no? Por un desequilibrio eléctrico a nivel de las neuronas que son las células que componen el sistema nervioso, ese desequilibrio hace que cierto grupo de neuronas de determinado sector se exciten de manera que no es normal, sin un poder inhibitorio y ahí aparezcan síntomas y signos que son las crisis epilépticas, ¿no? Que además pueden ser de muchos tipos, ¿no? Eso es lo que preguntaste. ¿Son todas iguales las crisis? No, por ahí está bueno saber que, bueno, uno conoce lo que es la crisis tónico-clónico-generalizada que le decimos nosotros los médicos, que es cuando el paciente se pone rígido, pierde el estado de conciencia, se sacude, o sea, presenta como un temblor, es bastante importante el cuadro clínico cuando uno lo ve, eso es como lo que uno reconoce siempre como epilepsia, piensa que es ese único tipo de manifestación. Y en realidad, esto sería una convulsión motora, pero existen otro tipo de crisis epilépticas que pueden ser, por ejemplo, autonómicas, donde el paciente puede presentar vómitos o en los recién nacidos episodios de apnea, o crisis de tipo conductual, donde el paciente presenta episodios de risa o terror inmotivado. Hay otro tipo de crisis donde no hay un compromiso motor evidente y hay una ruptura de contacto con el medio, entonces uno habla y el niño no responde. Digamos que hay varios tipos y formas de presentación y es importante saberlo, más que nada para estar atento por si hay que hacer alguna consulta, ¿no? Claro, porque evidentemente, escuchando estas descripciones, veo muchas que quizás puedan llegar a ser pasadas por alto si no se hace la consulta adecuada, ¿no? Sí, yo creo que es importante conocerlo y tener en cuenta, ante la duda, consultar primero con el pediatra y el pediatra los va a asesorar sobre si esto puede ser una manifestación de otra cosa o si es necesario hacer una consulta neurológica, ¿no? Correcto. ¿Y cómo reaccionar justamente ante una crisis epiléptica? ¿Qué es lo que tiene que hacer, digamos, la persona que está en contacto directo con este estudio? Bien. Estamos hablando de epilepsia en la infancia. Sí, en la infancia. Lo más importante es que primero es definir el tipo de episodio. Como decimos que hay varios tipos de crisis. En la crisis tónico-clónica generalizada, que el paciente pierde el conocimiento y pierde el control motor corporal, uno lo que debe hacer es tratar de liberar el espacio donde está, o sea, que no estén todos encima del paciente. En caso de que el paciente esté con ropa que pueda estar ajustada, proceder a desajustar todo lo que pueda ajustar en la parte, en el sector del cuello. Tratar de buscar algo blando para poder apoyar la cabeza del paciente sobre esa superficie y que con el movimiento no golpee sobre el suelo. Tratar de colocarlo en posición de costado, ¿sí?, con la cabeza hacia el lateral para evitar que en caso que el paciente tenga un vómito u otra manifestación se pueda aspirar. Y lo que siempre decimos es que nunca se debe introducir nada en la boca del paciente, ¿no? Es algo que quizás uno intuitivamente intenta hacer. Sí, porque es lo que uno tiene y que le enseñaron. Entonces, siempre decimos que en la boca del paciente no se toca, que el paciente no se va a ahogar con su propia lengua, que es importante decirlo, que solo introduciremos algo en la boca del paciente cuando necesitamos sacar un objeto, o sea, si hay un chicle, un juguete, en el caso de los niños, ¿no? Exacto. Entonces, en ese momento sí intervenimos y no se interviene, porque en realidad podemos lesionar más de lo que lo podemos ayudar. Correcto, bien. Y otra cosa que por ahí me parece importante decir es que en el caso de la infancia, que es un periodo por ahí susceptible, porque estamos hablando de un periodo en desarrollo, es importante tener en cuenta cuando un niño tiene epilepsia que ocurre un impacto a nivel psicosocial y psicofamiliar, ¿no? Porque, bueno, a las familias se les presenta que el niño, que es un niño sano, que juega, tiene una enfermedad que es crónica, que requiere un tratamiento diario, surgen los miedos de los papás de si esto puede traer a futuro alguna dificultad en el desarrollo, si el niño va a tener alguna crisis. Todo esto va llevando, como en algunas ocasiones no siempre, a la sobreprotección, a la limitación en las actividades que realiza el niño, a la limitación en cuanto al aspecto social de ir a la casa de un amigo, no ir. Entonces me parece importante marcar que cuando se hacen estos diagnósticos hay que como ir acompañando a la familia y al niño, que también puede tener temor por tener una crisis. Y en el caso de ser necesario, hacer un asesoramiento por ahí psicológico de la familia o del niño, más en los adolescentes esto, porque hay como una resistencia a esto de tomar una medicación diaria y demás, como para poder tratar en conjunto, ¿no? No es solo el tratamiento es farmacológico y pongo el fármaco para tratar las convulsiones y ahí termina el problema, ¿no? Claro. Evidentemente, bueno, es una enfermedad crónica, como usted marcaba, pero que bien tratada se puede superar o por lo menos asimilar y mejorar justamente la vida de ese paciente, ¿no? Lo que tiene de bueno es que la epilepsia en la infancia, el 85% se va a resolver, ¿sí? Es una patología edad dependiente, que decimos, genéticamente determinada, se presenta en una edad y por lo general para la adolescencia desaparece. Entonces el pronóstico es bueno, ¿no? Un muy poco porcentaje de pacientes van a continuar con su epilepsia en la vida adulta. Entonces por ahí por eso es importante que en el momento que el paciente está padeciendo la enfermedad estar al tanto o prestar atención a todas las cosas que rodean, lo mismo que cuando hablamos de la parte neurocognitiva, del aprendizaje, de cómo se desenvuelve ese niño en el colegio, porque muchas veces, como hablamos, la epilepsia es una actividad exagerada a nivel neuronal, en esos lugares del sistema nervioso donde se produce hay funciones que se ejecutan, ¿no? Funciones ejecutivas, de la memoria, lenguaje. Entonces es importante ir siempre estando como pendiente en caso de ser necesario hacer una evaluación neurocognitiva y como ir acompañando en el desarrollo del niño sin dejar de prestar atención a estas cosas que te marco, ¿no? Correcto. ¿Cómo se trabaja en Ipsico, en el Instituto de Neurociencias, con, bueno, el paciente, con el grupo familiar? Bueno, justamente esto que charlamos, que si bien es una patología frecuente y a veces la familia logra, al principio, bueno, se genera un impacto, pero a veces esto con el tiempo la familia se va adaptando, va entendiendo un poco de qué se trata, pero cuando esto no ocurre y aparece todo esto que charlamos del miedo del niño a tener crisis, del miedo a asistir a lugares por temor a que le ocurra, o de la misma familia, en ese caso se empiezan a aparecer limitantes que por ahí a irse requiere la intervención del equipo psicológico y también tener en cuenta esto que charlamos de la evaluación neurocognitiva, que de esto estuvo hablando la licenciada Massa en su momento cuando vino, que es un parámetro que nos ayuda a definir cómo está ese niño a nivel del aprendizaje, a nivel de sus funciones ejecutivas y de su desarrollo, ¿no? Es una herramienta útil para definir si es necesario intervenir o podemos esperar e ir evaluando cómo continúa, digamos, en su espacio escolar y demás. Perfecto. Doctora Guillermina Echavarría, no sé si hay algo más para acotar en esta oportunidad y si no, por supuesto, en otra ocasión continuaremos hablando de este y de otros temas. Bueno, sí, sí, como no. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Muy amable. La doctora Guillermina Echavarría nos ha acompañado aquí en Tandil Despierta de Ípsico con, bueno, este tema, epilepsia en la infancia, un tema que uno puede profundizarlo precisamente a través de los profesionales de Ípsico. Presentó este espacio, Ípsico, Instituto de Neurociencias.